A veces en la noche me decía que le diera un beso y que sacara la lengüita, me decía literalmente. Y te metías en un mundo siniestro, un mundo siniestro de acusaciones, de abuso, abuso físico y abuso psicológico. ¿Quién era Juan Carlos Cruz hace 10 años? Cuando grabamos el informe especial, Paulina, era un tipo que vivía aterrado, vivía asustado. Y había un sofá y una tele al frente, y yo quería conversar, si él pensaba que yo tenía vocación o no. Y si me iba a poder ir en algún momento al seminario. Y... Y... Y empezó con... Estábamos sentados al lado, y me agarró la pierna, como un papá. Y de repente, en vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano a los genitales. Y yo ahí... Me borré. Ahí algo se quebró en mí. Yo estaba en un proceso bien demoledor. Me sentí muy culpable de irme de esta secta. Y eso se manifestó en la persecución laboral, quedarse sin pega, en la persecución social. Buenas tardes, entiendo que finalmente decidí a dar un testimonio. Mi nombre es José Andrés Murillo Urrutia. Yo sufrí acoso sexual e intentos de abuso sexual. Abuso de poder y abuso sexual son palabras que hoy usamos comúnmente. Pero hace 10 años atrás, cuando se dio a conocer la denuncia de abuso sexual y de conciencia en contra del sacerdote Fernando Caradima, no era así. Caradima seguía teniendo mucho poder y me daba miedo, la verdad. Como ser ridiculizado, ser considerado el loco, el que no vale, ¿no? Recibir el desprecio. Claro, pero la humillación. Por primera vez acceden a contar su verdad frente a una cámara de televisión. Un informe especial que yo creo que es clave porque a pesar de que fue algo tremendamente doloroso, las circunstancias nos obligaron a exponernos y a exponernos de manera muy dolorosa, muy descarnada. Hace una década en el programa de televisión nacional, de boca de tres víctimas entonces desconocidas, la palabra abuso cobró nueva fuerza. Retumbó en nuestras cabezas, cuestionó las estructuras eclesiásticas y sociales, encestó un golpe que dio en la cúspide de la Iglesia Católica Nacional. El sacerdote Fernando Caradima es el expárroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una de las más influyentes durante la década de los 80 en la zona oriente de la capital. El expárroco fue el formador en la moral y en la fe de varias decenas de sacerdotes, entre ellos cinco obispos que integran actualmente la jerarquía eclesiástica. Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton desde entonces se transformaron en personajes públicos y nosotros en testigos de un proceso de transformación que les permitió mutar de víctimas a sobrevivientes capaces de liderar una lucha que sostienen hasta hoy y que tuvo costos. La historia comenzó con sus denuncias ante la Iglesia y luego ante la justicia penal. Desde entonces aseguran las consecuencias incluso se leyeron a través de la prensa. Hubo, según nos cuentan, campañas de desprestigio que debieron soportar. Ahora tengo mucho más cuero chancho, pero todavía me duelen los insultos. A través de estos 10 años los denunciantes del sacerdote Caradima se han caído y vuelto a levantar. Han resistido hasta lograr protagonizar hitos impensados e indelebles que marcaron nuestra historia reciente. Que la Iglesia haya considerado primero verosímil, luego lo haya condenado a Caradima. Se impone también la pena expiatoria de prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto de ministerio. Luego que la Corte Suprema haya decidido reabrir el caso cuando estaba cerrado y haya puesto una ministra en visita, lo haya declarado prescrito, pero cierto. Eso fue súper importante también. Permite que esta denuncia que nosotros hacemos agarre vuelo y empiecen a destaparse el resto de los abusos de la Iglesia. Una demanda por 450 millones de pesos interpusieron las víctimas del ex párroco de la Iglesia del Bosque, Fernando Caradima. Exigíamos que hubiera reconocimiento de la responsabilidad, que hubiese perdón y que hubiera reparación económica. Reparación económica, reparación económica. Sentó un precedente justamente para que todos los demás puedan seguir el camino. Y es el 2018 cuando el Papa Francisco cierra su viaje a Chile alimentando aún más la polémica con las víctimas de Caradima. Ellos insisten que el cuestionado obispo Juan Barros vio como los abusaron durante años. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, hay verdad. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Es claro? Hoy el Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Que nosotros nos sentáramos frente a todos los medios de comunicación del mundo en la Fundación para la Confianza. Leí una declaración diciéndole al Papa que no nos iba a amedrentar. Que mostraba un rostro que era el peor rostro posible de la Iglesia Católica. Eso fue un hito también. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos. No aceptamos amedrentamientos de nadie, por poderoso que sea. Hubo tantas peleas frustradas, pero por otro lado hubo momentos tan gloriosos, me gusta decir a mí. Porque, por ejemplo, cuando el Papa se dio cuenta del error. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí. Y espero poder hacerlo también personalmente en las próximas semanas. Que el Papa nos ha invitado también al Vaticano a conversar con nosotros. El Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y a nombre de la Iglesia Universal. Luego, que el Papa mandara a Chicluna y a Bertomeu a Chile a investigar. Investigar es un deber de justicia. Y los 10 años de lucha han dejado también obras concretas para acoger a otras víctimas. Lo que trasciende es que hoy día existe la Fundación para la Confianza. Cada año llegan entre 500 y 1.000 casos nuevos, en los que nosotros, algunos, solamente acompañamos, orientamos, derivamos, representamos jurídicamente y penalmente también. Hasta aquí, Cruz, Murillo y Hamilton acumulan una larga historia de reivindicaciones. Sin embargo, no pierden de vista los pendientes que no olvidan. Si la Iglesia no hace los gestos para volver a recuperar las confianzas, a la Iglesia le queda poco tiempo. No ha resuelto que el abuso de menores por clérigos no ha reparado a tantas víctimas de abuso sexual que todavía están en Chile pidiendo justicia. Los arzobispos Errazuri, Esati y el actual están al debe. Ellos, no el Evangelio de Cristo, ellos han sido los que han de alguna manera traicionado profundamente mensajes de amor, de respeto, de cuidado, de solidaridad a la humanidad. Como muchos otros que son menos conocidos para la opinión pública, el sacerdote Eugenio de la Fuente también es un sobreviviente del abuso de conciencia de Caradima. Estos son los pendientes y la lentitud en las labores de la Iglesia que él ve. Y los que tienen que empujar todo siempre son las víctimas. O sea, la iniciativa de la institución eclesiástica es muy mínima. Dentro de la carta que dijo el Papa que hay medidas de corto, mediano y largo plazo, no sé si alcanzamos a llegar al mediano. Todavía hay Dios sin obispo, con administrador apostólico, todavía hay situaciones pendientes de abuso, cosas que están trancadas. O sea, ¿se mantiene esta cultura de abuso y encubrimiento que describió el Papa Francisco? Hay dicasterios de la sede apostólica que son totalmente herméticas y que no se puede saber nada de lo que ahí pasa. ¿Perdió relevancia la Iglesia Católica en Chile? Yo creo que en función de todo lo que ha pasado, claro que la voz es mucho más frágil, mucho más débil. Hoy día parece ausente de las grandes discusiones nacionales. ¿Qué tienen en común un Renato Poblete, un Fernando Garadima, un... Cristian Prez. Cristian Prez, un Gerardo Joanón. Joan O'Reilly. El gran punto en común es que en el fondo usa el sacerdocio para nutrir su personalidad narcisa. Con una mirada retrospectiva, ellos pueden asegurar que han pasado de ser víctimas a sobrevivientes, que han denunciado lo que se escondía, que han removido conciencias y que han intentado impulsar la renovación de estructuras de poder enmohecidas. Cristian Prez. Cristian Prez,лиз, 10 años después igual se me quiebra la voz y todo. Imagínate que nosotros no hubiésemos hablado. La cantidad de gente que se habría quedado sin justicia. Nunca en mi vida me imaginé que iba a tener que vivir algo como lo que vivimos, con el miedo al principio, con la rabia también. Pero teníamos que, había una verdad que había que llevar adelante. y en todo el sentido de valió la pena.